Cambia esa carita, mi amor, cambia esa carita. ¿Qué pasa? La mujer tiene que cocinar la nombre de mi vida. ¿Dónde es? En la convención de Ginebra. ¿Qué dice? Todo prisionero merece una comida caliente. Es para... Sólo de segundito, por favor. Hacer pareja es complicado, aquí o en la China. Pero no me negarán que hacerlo a la boliviana tiene sus propios desafíos. ¿Qué tal, Yachtamasis de Buenos Aires, Argentina? Cuando deje de doler, es la comedia teatral más exitosa de los últimos años. Gabriela y Germán son la típica parejita de clase media, herida de muerte por infidelidad. Pero intentando rescatar su matrimonio y se dan cuenta que no será nada fácil. ¿Y dónde está la comedia, dirán ustedes? Tranquilos, porque las carcajadas están garantizadas. Porque seremos plurinacionales, pero principalmente somos pluriemocionales. Este domingo, 20 de noviembre, en el Teatro Gran Rivadavia. Te esperamos, una producción de El Manual de la Mala Conducta y Bolivia al Aire, con la actuación estelar de Paola Belmonte. E Iván Cornejo. Pero por favor, compra tus entradas en... Full Ticket. Eh, vale. Más información en próximas publicaciones.